¿Qué busca el Estado Dominicano para el próximo año 2018 invierta recursos económicos para la extensión de la línea, en este caso, 2C del Metro de Santo Domingo? Para extender el Metro de Santo Domingo desde el kilómetro 9 de la carretera Duarte hasta la entrada de los Alcarrizo. Excelente, excelente proyecto de resolución. Pero en lo que el hacha va y viene, queremos saber qué va a ocurrir con la extensión de la línea 2B del Metro de Santo Domingo que concluye supuestamente allá en la avenida San Vicente de Paúl con carretera media. El presidente Danilo Medina, el pasado año 2016, ahí lo vemos, hizo una prueba del Metro de Santo Domingo, de esa extensión. Cruzó, llegó hasta allá, hasta Megacentro, volvió y cruzó, llegó, me parece que fue hasta el Teatro Nacional. El asunto es que lo probé. Luego la oficina para el reordenamiento del transporte, la OPREC, que en ese entonces dirigía el ingeniero de Andino Peña, duró una semana probando esta extensión de la línea 2B del Metro de Santo Domingo. De manera exitosa, se montaba una cantidad enorme de personas diariamente en medio de una feria de libros, si mal no recuerdo, que se estaba efectuando en ese entonces, usando este moderno medio de transporte colectivo de pasajeros, que ha dado excelentes resultados en la línea 1 y en la línea 2. Cientos, millones de dominicanos se han transportado en este medio de transporte colectivo. Millones, cientos de miles de millones de galones de combustible se han economizado producto del uso de la línea 1 y 2 del Metro de Santo Domingo. Pedir, exigir, reclamar al Estado Dominicano que invierta más recursos en la extensión de la línea 2 del Metro de Santo Domingo hasta la entrada de los Alcarrizo, es legítimo. Este pedido de parte del legislador Domingo de León. Pero se requiere que se concluya cuanto antes esta inversión multimillonaria que ha hecho el Estado Dominicano en Santo Domingo Oeste no puede dejarse al desamparo, no puede dejarse que se deteriore sin ningún uso. Se debe concluir cuanto antes. Llama mucho la atención que una obra que inició los otros días, que es el famoso teleférico que viene de Bade de Sabana Perdida hasta la cabecera del puente de la 17, se anuncia en el día de hoy en un diario de circulación nacional que entraría en operación en el mes de diciembre. Caramba, ¿de dónde han aparecido esos dineros, esos recursos económicos? ¿Económicos? ¿Préstamos? Muy bien, perfecto. Para el Metro de Santo Domingo se han otorgado diferentes préstamos. Por lo menos que la OPRE le informe a la ciudadanía, al público en sentido general, cuál es la situación del Metro, de la extensión de la línea 2B del Metro de Santo Domingo. No existen los recursos suficientes para terminarlo. Es necesario aprobar préstamos para la fabricación, que eso es lo que tengo entendido, falta. La fabricación de los vagones de la línea 2B del Metro de Santo Domingo. Bueno, pues que se busquen, porque ese es uno de los pocos proyectos altamente rentable y autofinanciable. Autofinanciable. Se prevé que con la entrada en servicio de la línea 2B del Metro de Santo Domingo, podrían abordar este moderno medio de transporte terrestre alrededor de 200 mil dominicanos diarios. Solo en esa dirección. Al margen de lo que ya abordan el Metro de Santo Domingo, diariamente desde Villamella hasta el centro de Los Héroes, desde la entrada del kilómetro 9 de la carretera Duarte hasta el centro de Los Héroes, Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde la cabecera del puente de la 17 a la estación Eduardo Brito hasta el centro de Los Héroes, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros puntos de importancia de la capital dominicana. Esperemos entonces que aparezca ese dinero, que se tomen los préstamos necesarios para agregar más vagones al Metro de Santo Domingo, por lo menos en esa extensión, la línea 2B, que va a requerir de más vagones para que dure menos tiempo el llegar un vagón de esto del Metro de Santo Domingo. Poner en funcionamiento cuanto antes la extensión de la línea 2B del Metro de Santo Domingo va a ser altamente positivo para los pobladores de Santo Domingo Oeste. Se van a reducir de una manera significativa los costos por pago de transporte terrestre. Se van a reducir de una manera impactante los tapones entre Santo Domingo Oeste y el Distrito Nacional en hora pico. Menos emisiones van a ser emitidas hacia la atmósfera, producto de que los vehículos durarán menos tiempo encendidos y muchas personas no usarán los vehículos. Y cuarto, y no por cuarto, es el menos importante, yo diría que es el más importante, que los menos pudientes de Santo Domingo Oeste, con el uso de este moderno medio de transporte terrestre, van a economizar tiempo y dinero, mucho dinero, porque el que paga ahora mismo una guagua voladora a 25 pesos, por dejarlo en el Parque Independencia y de ahí tomar otro transporte para llegar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, serían 50 pesos, pagará luego solo 20 pesos. Desde los minas, desde Megacentro, hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Vendrá un transporte confortable, seguro, cómodo, climatizado, con aire acondicionado, por solo 20 pesos. Entiendo que la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina debe hacer todo lo posible por concluir esa importante obra que es la extensión de la línea 2B del metro de Santo Domingo. Vamos a la segunda pausa comercial y regresamos en breve con más de Al Punto. ¡Gracias!